MÁS DE LOS CENTOS, AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ. LAS CENTRAS. Y AQUÍ DE LOS CENTOS, AQUÍ DE LOS CENTRAS. DICE LO QUE QUIERAS, QUE YO LO CORTO CUALQUIER COSA. MENTIRA. SABES QUE EN ESTA NOVELA NO TODOS SOMOS NI MALOS, MALOS, NI BUENOS, BUENOS. SIGUE CON ESE CUENTO. NO, NO TE PUEDE DECIR. ESTOY CON LA REINA DE LA NOCHE, GALILEA. YO TE QUIERO, Y SÍ REINA PORQUE SOY DE REINA. FUE TRENDING TOPIC TU ESCOTE HASTA EL OBLIGO ESTA NOCHE, ¿SABÍÁS? EN SERIO? SÍ, HASTAG ESCOTE HASTA EL OBLIGO. NO, VIGUITO, FELIZACIONES. GRACIAS, PADRE. ¿CÓMO VAS? ADEMÁS, OÍA, LOS MEJORES DE TODO, ALPOS DEL AÑO Y ARTISTA DEL AÑO. ALANTE, 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 EN EL ALANTE. NO, NO. ESTA ES SU ENTREVISTA, TENGA. PORQUE NO ME TRAES. PERO, YA SÉ QUE DEBERÍAS COMPRARME UN AUFET UN DÍA. UN PREMIO QUE ÉL SALGA Y ME COMPRE EL SACO. A VER, VA A LA ACROBACIA. SEGURO NO COBRA, QUE ESTÁS YA MAYOR. NO TE PUEDO CREER. PIERDEME UNA PARA COMENZAR, NO? BUENO, LISTO. QUE GESTO TAN GENEROSO, OSEA, GRACIAS. OYE, ESTÁS BIEN VESTIDO HOY. GRACIAS. EL MEJOR VESTIDO, DECLARADO ÉL. TÚ NO, PORQUE TÚ, ME DAS ESTO. NO, SE CANCELÓ NO SÉ QUE COSA VAS. Y YO, NO, EL ZAPATO. ME SACARON CON EL ZAPATO LITERAL EN LA MANO Y ME LO IBA PONIENDO EN EL CAMINO. NO, 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 NO. NO, NO, NO. VAMOS, MAMÁ, QUE ES LA MISMA TIENDA. NO LA VOY A SOLTAR Y QUE TE DIGO QUE ESTAMOS PARA VAIAR Y AQUÍ VAMOS A BAILAR PERO ESA, ESA NO, TE LA VOY A SOLTAR. MI AMOR, TÚ NO SABES, TÚ NO CONOCE EL TALENTO QUE HAY AQUÍ. PES, YO SIGO AQUÍ Y TÍRAME LA PISTA, ESTAMOS CLAROS QUE LA NENA ESTÁ LISTA. SÍ SEÑOR, VAMOS A LA PISTA, PERO ESTE NIÑO VAN A SER FULBOLISTAS. QUE TODO EL MUNDO SE ACUERDE QUE YO SOY TÍO DEL NIÑO Y LOS FULBOLISTAS GANAN MUCHA PLATA. BUENO, PARA QUE VEAN CÓMO NOS LO PASAMOS, OS LO PROMETO QUE ES LO MÁS IMPRESIONANTE ES EL BACKSTAGE. QUE BUENO QUE LO PUDIERON VER. VENGA CONTIGO LULU. ENTONCES PRINCE TRES ME DIJO QUE IBA A SER BACHATERO EL NIÑO. BUENO, YO NO SÉ, PERO ME ENCANTÓ QUE USTED ESCUCHÓ AL PAPÁ DE J Balvin CUANDO LE DIJERON QUE ÉL HABÍA GANADO ARTISTA DEL AÑO. PERO NO PUSIERON EL MOMENTO EN QUE HABLAMOS CON SU MAMÁ Y SU MAMÁ ESTABA EN LLANTO EN EL TEÉFONO. FUE UNO DE LOS MOMENTOS PARA MÍ TRABASTIDORES HERMOSOS.